Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a mi canal. Mi nombre es Daniel Murti y como siempre, un abrazo y un saludo para todos. El día de hoy trae un video bastante, bastante interesante. Vamos a revisar qué está ocurriendo con Bitcoin, atención, porque Bitcoin podría estar llegando a una tendencia alcista, a un cambio de tendencia que podrías ponerlo en una tendencia alcista. Vemos un indicador muy interesante que nos trae la gente de Glassnode. Vamos a revisarlo en el día de hoy, vamos a ver qué es lo que están ellos viendo y qué es lo que estamos esperando para que esto ocurra. Estamos muy cerca entonces de un rally alcista, lo veremos en un ratito nada más. Además, vamos a revisar qué está ocurriendo con la moneda de China. Atención, porque China parece que va a sacar su moneda digital muy pronto. Ya empezaron a hacer unas pruebas. Vamos a ver qué relación tiene esto con el dólar estadounidense y lo que está ocurriendo con la cantidad de impresión de divisas que parece ser que hace que el dinero fiat o el dinero de dólar, en este caso, pierda completamente su sentido y empiece a hablarse del fin del dólar, al menos como esa moneda que ha sido de fuerza, de valor, de refugio, donde las personas tenían sus ahorros. Así que vamos a revisar todo esto el día de hoy. No siento más, amigos. ¡Empecemos! Ok, bien, amigos, aquí estamos de vuelta. Y antes de empezar, quiero contarles un poquito de un problema que ocurrió el día de ayer en la tarde. Más o menos empezamos a darnos cuenta de que Tom Bates, un conocido trader de criptomonedas, anunciaba que su canal había sido sacado de YouTube. Muchas personas se empezaron a preocupar, mucha gente en Twitter empezó a defenderlo, a tratar de buscar alguna solución y el día de hoy ha conseguido ya recuperar nuevamente su canal. Parece ser que al menos la explicación es que se trató de un bot, de un algoritmo, que posiblemente había sido el causante de la eliminación de su canal y el baneo de la plataforma. Pero que no había sido una purga cripto, parece ser que ese fue un error del algoritmo y no algo humano. Bueno, de todas formas nos pone a pensar, porque ya hemos visto esto en el pasado, lo vimos con nuestros canales en diciembre del año pasado, vimos cómo después pasó, seguían cayendo strikes. No es el único YouTuber que se queja, hay un YouTuber alemán grande, que también está pasando lo mismo, y vemos que esto sigue ocurriendo en YouTube. Así que no nos podemos dormir en los laureles. Me parece a mí que YouTube ha tomado esta decisión de ser una plataforma para los que pagan publicidad y no para la gente. Ellos cambiaron ya su política. Hace mucho tiempo nacieron como algo para todos, donde todos podríamos hacer televisión, todos podríamos tener una forma de expresarnos y que había una libre expresión. Pero parece ser que ha cambiado muchísimo las formas en las que YouTube maneja su plataforma y posiblemente va a haber mucha más censura en los próximos años y seguramente YouTube se convertirá en una plataforma donde solo se podrán ver videos graciosos, personas brincando, cayéndose, algunos chistes, y eso será lo único que quede en YouTube, que son, digámoslo, friendly o amigables con la publicidad que en la realidad lo único que le importa a YouTube es tener contentos a los que publicitan en su plataforma. Yo por eso he apagado toda la publicidad de mis canales, mis canales son desmonetizados completamente, pero de todas formas vamos a tener que ir buscando soluciones. Y les tengo una muy, pero muy buena plataforma que les voy a ir a avisar este fin de semana con un streaming que lo voy a hacer desde esa plataforma. No les voy a decir todavía cuál es. Estoy terminando de poner todo en orden pero estén pendientes a mi Twitter y aquí en la comunidad de YouTube voy a avisarles para que estén pendientes. Entonces bueno, vamos a empezar con el streaming del día de hoy y empecemos con el indicador de Glassnode porque esta gente nos ha dado muy buenas pistas con un muy buen indicador. De hecho estos indicadores que ellos tienen son bastante caros. Hay uno profesional que vale 600 dólares mensuales nada más por tener todos los tiers y la verdad me parece muy, pero muy interesante su indicador y nos decían que uno de los indicadores de cadenas de beneficio y pérdidas netas no realizadas del tenedor a corto plazo se llama STHNUPL, indica que Bitcoin sigue en una tendencia bajista y los tenedores a corto plazo se encuentran en capitulación. Eso dice su indicador. La empresa indicó que una vez que el indicador entra en una etapa esperanza o hope, lo que significa que los inversores de Bitcoin a corto plazo obtendrían ganancias. Es probable que se confirme que Bitcoin ha visto una reversión a tendencia alcista y volviera a entrar en un ciclo de crecimiento en los próximos meses. Pero, ¿qué es lo que ellos están viendo? Bueno, tenemos aquí el indicador y yo voy a pasar a explicarles rápidamente cómo funciona porque es muy, muy interesante. Si nosotros vemos, el indicador tiene una línea en esta zona que es la línea 0. Cuando el precio está por debajo de la línea 0, se pone rojo el indicador y cuando cambia a sobre 0 empieza a ponerse aranjado y entre más arriba se pone, más amarillo va cambiando de color a un amarillo más claro. Ahora, la teoría es que cuando el indicador pasa de abajo hacia arriba, la línea 0, entramos en una tendencia alcista. Cuando estamos por debajo de 0, estamos en una tendencia bajista. Vamos a ver en la gráfica de Bitcoin cómo ha funcionado y cuáles son los beneficios que ha dado este indicador. Y si nosotros vemos, por ejemplo, en esta zona donde el indicador pasó al alza, vemos que el precio de Bitcoin alcanzó una buena subida, luego una buena subida. Todo este rectángulo que nosotros vemos acá, esta línea, fue con el indicador sobre 0, ¿de acuerdo? Sobre 0 y Bitcoin tuvo una subida de 0.4 hasta casi los 10 dólares aproximadamente. Luego el indicador cayó por debajo, vemos esta fuerte caída. Luego el indicador en esta zona sale del punto 0, si lo pueden ver acá, sale del punto 0 y se pone en otra tendencia alcista. Esta tendencia alcista llevó el precio más o menos entre los 10 dólares hasta los 200 dólares. En una muy, muy fuerte subida que duró casi todo el 2012 y el 2013. Luego vemos que el indicador empieza a perder fuerza, cae debajo de 0 y recupera la línea 0 nuevamente. Ha mediado más o menos del 2013 casi a finales y se mantuvo alcista, muy buena alcista hasta más o menos enero del 2014. Y esto fue un movimiento que fue entre los más o menos, digamos, 100 dólares, 150 dólares hasta los 1000 dólares casi aproximadamente de Bitcoin. Luego el indicador cae nuevamente por debajo de 0. Aquí vimos una pequeña subida del indicador que tuvimos esta pequeña subida, pero se regresó nuevamente, perdió la línea de 0 y se mantuvo por debajo de 0 casi todo el 2015, entre la mitad del 2014 y 2015. Luego vemos como realmente toma la línea de 0 por abajo hacia arriba y vemos esta pequeña subida, pero no la alcanzó. En esta zona, más o menos a mediados, casi a finales de 2015, se torna nuevamente alcista el indicador y nos da una tendencia que duró casi dos años, muy buena alcista completamente, que llevó el precio de Bitcoin de esta zona, más o menos de los 250, casi 300 dólares, a el precio que vimos de Bitcoin en los 20 mil casi dólares. Fue uno de los bullruns más grandes que tuvo Bitcoin en su historia. Bueno, el más grande que tuvo en su historia. Luego perdemos el indicador nuevamente los 0 y hemos estado bajo 0 casi todo el 2018, más o menos hasta junio, enero, donde vimos algunas correcciones alcistas, pero si nosotros vemos el indicador se puso sobre 0 realmente cerca a febrero de este año, del año pasado, perdón, 2019. Y vemos toda la subida que se pegó Bitcoin desde los casi 3 mil y pico a los 10 mil, 12 mil, 14 mil dólares que vimos en esta zona. Cuando llegamos a los 14 mil, vimos otra caída nuevamente, ese fue otro periodo alcista y vemos que Bitcoin no ha logrado, sino la última vez que lo logró fue más o menos en enero de este año, vimos los 10 mil dólares y caemos nuevamente por debajo del punto cero. En este momento, Bitcoin viene con una subida que pone cerca el indicador nuevamente de colocarse sobre la línea de 0 en Glassnode, lo que en teoría nos dice que cambiaría la tendencia de Bitcoin de bajista al cista. Es bastante interesante y ha dado muy buena rentabilidad, lo dicen ellos aquí, ha dado una rentabilidad constante, consistente en todas las trayectorias de trading de este indicador y estamos tan cerca que podríamos empezar a ponernos sobre la línea de 0 muy pronto. Y si esto ocurre, podría empezar otro periodo alcista de Bitcoin que pueda durar inclusive más de 6 meses, inclusive un año o dos, dependiendo de que si Bitcoin va a ser un movimiento de este tipo o va a ser un movimiento más prolongado en el tiempo como este que hizo en esta zona. Entonces, estemos muy atentos porque está muy interesante y esto coincide un poco con lo que va a pasar con el halving de Bitcoin. Y si a esto le agregamos que el dólar está perdiendo completamente la confianza de las personas en este momento con la cantidad de impresiones inorgánicas que están haciendo el dólar, ahorita lo vamos a ver más adelante en este video. Pero si sumamos esa desconfianza en el dólar y ponemos que el mercado de renta variable en la bolsa en este momento está un poquito difícil de prever lo que puede ocurrir y todavía se espera inclusive algunas caídas más fuertes en la bolsa. Muchos analistas y muchos inversores tienen su dinero en este momento en efectivo y están buscando ese refugio. Por eso es que el oro se muestra también muy, muy, muy apetecible en este momento y Bitcoin, si entra en una tendencia alcista, podría atraer a muchísima gente. Y una de esas personas que podría atraer son los inversionistas, atención a los inversionistas institucionales, porque los inversionistas institucionales están viendo muy de cerca la evolución de Bitcoin y de estos indicadores. Y si llega a entrar en una tendencia alcista en un momento de crisis como el que estamos ahora y con una desconfianza tan alta en el dólar, podríamos ver entonces un run de Bitcoin en los próximos meses. Así que estoy muy, muy interesado en ver qué ocurre con este indicador. Voy a seguirlo muy, muy de cerca. Ustedes pueden ir a la página de ellos, donde puedes configurarlo para que te muestre obviamente que ellos van a cobrar si quieren ver más información de todos sus indicadores. No trabajo por ellos, no los conozco, pero la verdad es que me parece muy interesante este indicador y quería traérselos el día de hoy. Además de esto, estoy viendo la gente de SKU también ha hecho unos análisis computarizados poniendo en cuenta algunos patrones en el que estoy viendo en este momento. Han puesto con una volatilidad del 80 por ciento y han hecho unas 100 simulaciones aleatorias teniendo en cuenta esta volatilidad, donde las cuales 5 de las de 100, 5 de 100 terminaron con un Bitcoin sobre los 9000 dólares. Mientras que 5 de esas 100 pusieron a Bitcoin más o menos debajo de los 5000 dólares, exactamente los 4940 aproximadamente. Entonces, ¿qué pasa? Que vemos que Bitcoin podría tener un rango entre los 5000 y los 9000 en los próximos días después del halving, en el primer mes del halving. Ese fue más o menos lo que ellos estaban tratando de prever con su simulación. Cuando aumentaron la volatilidad de 80 a 90 por ciento, los resultados fueron bastante más complejos. Por ejemplo, 5 del 100 terminaron con un Bitcoin, podría estar por los 25700 dólares, mientras que 5 de esas 100 pusieron a Bitcoin cerca a los 1300 dólares. O sea, que estamos viendo que una volatilidad mucho más fuerte podría traer, una similar a la de diciembre del 2019, podría traer a Bitcoin inclusive a puntos bien críticos. De hecho, algunos analistas están teniendo en cuenta este simulacro para decir que Bitcoin podría llegar a los 1300. Aunque las condiciones en este momento, en mi opinión, están mucho más dadas a que el indicador termine funcionando algo mejor como lo tiene en este momento Glassnode. Ahora, hay que decir algo, el indicador de Glassnode no está en este momento al cista, está todavía en tendencia bajista. Si ustedes ven aquí en esta zona, vemos que el indicador todavía no se sube sobre el cero. En esta zona, ustedes ven aquí en la página, esta no es la misma configuración, está en menos formato. Así que no lo vean este, vean este que es el que estamos analizando. Y aquí tenemos que esperar a que el indicador se ponga sobre la línea del cero. Igual, también hay que tener en cuenta que las condiciones como tales son muy distintas porque, como les digo, hay una crisis financiera que podría hacer que Bitcoin se muestre como refugio a esa crisis. Decía inclusive uno de los analistas que si él no ve que Bitcoin tome la fuerza que requiere el mercado en este momento y no se muestra como un refugio, inclusive él está dispuesto a colgar los guayos, como decían los futbolistas, a colgar los guantes, como dicen los también boxeadores, porque no cree que Bitcoin entonces se convierta en ese refugio en los próximos años. Cree que este año tiene que ser el año en que Bitcoin nos muestre ese refugio. Vamos a ver si tiene razón o no, pero a mí me parece muy interesante este indicador y quería traerse y compartirlo con ustedes, con la comunidad. Esta es otra noticia muy interesante que traía el día de hoy, es que el dinero está perdiendo su significado. Al arrojar billones de dólares a los problemas del coronavirus, los gobiernos corren el riesgo de socavar la confianza en la moneda. Señores, yo creo que la confianza en la moneda se está socavando muy, pero muy rápido, demasiado rápido. Y no solo en el dólar, en el euro también. Están imprimiendo como si no hubiera un mañana. La FED nos ha dicho que ha tomado la política de que la política de la FED en este momento es whatever it takes, que significa lo que tengamos que hacer. O sea, no hay límite, no tenemos ni un límite, no nos ponemos límite. Y cuando tú no le pones límite, pierde completamente el sentido, se desfigura completamente la imagen de lo que es el dinero, completamente. Yo les voy a leer aquí unos fragmentos de este artículo que está muy interesante. Lo ideal, por ejemplo, la idea general es que el dinero tiene valor, pero ese valor no es arbitrario. El expresidente de la FED, Paul Volcker, dijo que en vez de una entrevista, que es una responsabilidad gubernamental mantenerse el valor de la moneda que emite. Y cuando no lo hacen, es algo que minimiza la confianza esencial en el gobierno. Y eso es lo que está pasando en este momento. Vean esta imagen que les voy a mostrar aquí en esta zona. Desde 2007 teníamos 33.8 trillones y esos 33.8 trillones desde 2007 a la fecha se han convertido en 82 trillones de dólares en circulación. O sea, han aumentado en tan solo unos años, vamos a decir 13 años, en solo 13 años, han casi duplicado y casi duplicado 1.5 veces la cantidad que teníamos antes. Estamos hablando de que el dinero prácticamente se sigue imprimiendo, imprimiendo, imprimiendo como si no hubiera un mañana y están creando completamente una desconfianza en esa moneda. En la capacidad que tiene esa moneda para guardar valor y para poder adquirir en el futuro con esa moneda algún bien o servicio. Así que esto es lo que está ocurriendo en este momento y por eso es que los inversionistas, creo yo, van a buscar mucho un refugio como lo es el oro o como lo es, por ejemplo, Bitcoin en un futuro. Tiene que pasar y esto es algo que es prácticamente casi que garantizado. Cuando tú imprimes tanto dinero y lo vuelves completamente inservible, la gente tiene que buscar un refugio. De lo contrario, tu dinero pierde totalmente el valor, tus ganancias de todo, tu trabajo, tus ahorros, etc. pierden el valor adquisitivo. Entonces, ¿cómo vas a mantener tus ahorros en ese tipo de activos como lo es el dólar en este momento? No lo harías. Vas a buscar un refugio, sobre todo cuando empiezas a perder con tanta fuerza ese poder adquisitivo. Y yo les voy a decir la verdad. Quizás no pase igual que en Estados Unidos que pasó, por ejemplo, como pasó en Venezuela, que vimos mucha gente inclusive quemando los bolívares y botándolos del balcón porque no tenían ningún poder adquisitivo. No creo que vaya a pasar directamente con el dólar, pero el poder adquisitivo, el dólar, va a caer fuertemente y la confianza en las instituciones, en los sistemas económicos van a disminuir hasta el punto que la gente va a buscar alternativas. Y esas alternativas son, en mi opinión, las más recomendables, en mi opinión. Obviamente que el oro es el refugio por excelencia, pero para mí la que mejor funciona son las criptomonedas porque nos permiten movernos con facilidad, nos permiten llevar nuestro valor a cualquier lugar, transmitir, comprar, vender, hacer con él lo que queramos, lo tenemos nosotros mismos, podemos viajar con él sin ningún problema, podemos trasladarnos sin ningún problema y nos da una facilidad que no nos da ningún otro de estos activos. Así que si las criptomonedas no se terminan de posicionar este año como una alternativa y un refugio, yo creo que no van a tener otra mejor oportunidad teniendo en cuenta la crisis tan importante en la que vivimos en este momento. Así que bueno, amigos, así están las cosas. Además de esto, si tenemos que agregarle a todo lo que le he dicho del dólar, otra amenaza adicional es que en China, atención porque en China, lo hemos hablado mucho en mi canal, pero en China ya está creando sus monedas, criptomonedas, y han avanzado mucho. El año pasado inclusive, sí, digo que iba a ponerse 100% blockchain en China y adoptaron una política de 100% China en blockchain. ¿Pero qué pasa? Ahora ha salido recientemente unas imágenes, aquí las tienen en pantalla, de lo que posiblemente sea ya la billetera oficial del Yuan Cripto. Atención a esto porque podríamos ya estar al punto de tener esta criptomoneda muy afuera en los mercados. ¿Y por qué? Porque ellos han acelerado la creación de la moneda teniendo en cuenta la crisis del coronavirus y todo lo que les ha pasado con el dinero en efectivo. Quieren pasarse lo antes posible y ser los pioneros y tener la vanguardia en este sentido de blockchain y criptomonedas. Saben que es el futuro, lo saben, lo intuyen y están tratando de volverse los pioneros. Se ha hablado y especulado de que China puede ser, puede respaldar esta moneda con 20.000 toneladas de oro que ha venido comprando y acumulando durante muchos años. Los gobiernos centrales, los bancos centrales en general, están comprando oro en cantidades excesivas porque saben perfectamente lo que está pasando con el euro y saben perfectamente lo que está pasando con el dólar. Para ellos no es un secreto que las monedas han perdido completamente el sentido, que se están imprimiendo como locas que el poder adquisitivo de esas monedas va a valer nada en el futuro y están preparándose para un mundo quizás post fiat. Así que están tratando de crear monedas alternativas con respaldos y en las blockchain. Así que estén atentos porque podría ser el primer indicio de lo que va a venir en el futuro. China se adelanta al resto y estas son las capturas de pantallas de su wallet en China. En este momento van a estar en cuatro ciudades. Aquí les leo en un poquitito en el artículo. Dice, según Linkshan, la aplicación está disponible para su descarga en cuatro ciudades seleccionadas para las pruebas iniciales. Shenzhen, Chengdu, Shushu y Xiongan. Destaca la inclusión de Xiongan, una nueva metrópoli situada en las afueras de Beijing que ha sido sede de un proyecto llamado Smart City Brain. Así que los chinos están apostándole durísimo al futuro, a la tecnología y a ser pioneros en esta plataforma. Así que, atención Estados Unidos, ojo, que ya se lo han advertido varias veces. Si quieren seguir en el juego, hay que dejar los bans, hay que dejar... YouTube tiene que dejar de amenazar a la industria de las criptos y ponernos todos a trabajar, si queremos, también en Occidente, en Europa, por ejemplo, también a crear nuestras alternativas y nuestras criptomonedas porque vamos a entrar en un mundo en el que las criptomonedas van a tomar lugar. Sin dudas, sin dudas. Y atención a las personas que están en los Estados Unidos o a los que quieran invertir en los Estados Unidos o que estén pendientes también de sus propios países porque esto puede ser un efecto domino. Las bajas tasas hipotecarias no pueden detener un colapso del mercado inmobiliario en Estados Unidos y estoy completamente de acuerdo con esto. Dice, el colapso del mercado inmobiliario parece inevitable ya que las personas no podrán comprar casas a los niveles de los precios actuales. Además de que estamos viendo un desempleo que crece con mucha fuerza en los Estados Unidos y eso hace que los bancos se pongan un poquito más estrictos para prestar el dinero. Como muchos estadounidenses pierden su empleo debido a la pandemia del coronavirus. Se está volviendo cada vez más difícil obtener préstamos. Y no solo esto, amigos, sino que la caída del índice de construcción de nuevas viviendas sigue en descenso, enormes descensos. Lo que puede traer un colapso general en el mercado de las nuevas casas, también un mercado de las casas usadas. Se está viendo muy afectado. Muchas personas están tratando de vender su casa para poder adquirir algo de dinero y salvarse de este momento de crisis. Y lo que está pasando es que están teniendo tantas casas a la venta y no hay quien las compre. Lo que está causando es un crash en el precio y posiblemente vamos a tener una crisis similar a la de 2007-2008 con los foreclosures en los Estados Unidos. Un tema bastante crítico que podría traer, en mi opinión, el mercado de las casas hasta un 30-40% por debajo del precio actual. Aunque yo creo que el precio actual igual estaba muy inflado, pero vamos a ver un 30-40%. Así que estén atentos porque si estás pensando en comprar casas en los Estados Unidos, quizás te recomiendo esperar unos seis meses a ver dónde estamos para empezar a ver algunas oportunidades de pronto de compra, de inversión o por la compra para vivirla. ¿De acuerdo? Así que estén atentos a eso. Y otra noticia interesante es que Goldman Sachs dice que ahora es el momento de vender Apple. Pronostica una caída de 20% desde el nivel actual. Y ahora lo vamos a ver en el Nasdaq, que les voy a mostrar cómo está en este momento la bolsa en general, pero tiene posiblemente razón Goldman Sachs en decir que Apple, que quizás está llegando a un punto de venta. Y la ventaja que tienen estas empresas es que casi siempre latinan, porque cuando estoy en el Goldman Sachs y dicen que vas a vender Apple, por lo general el precio cae, porque todo el mundo te sigue. Entonces eso pasa mucho también cuando dice Warren Buffett que compró algo. Así que estén atentos porque Goldman Sachs ha dicho que va a vender Apple, que cree que va a caer un 20% si tiene alguna opción de Apple. Quizás sea buen momento de ir tomando las ganancias, en mi opinión. Tengan eso en cuenta. Además, que ya lo hemos visto, por ejemplo, con Square, cuando dijeron que era compra y se pegó una disparada con fuerza. Así que tengan eso en cuenta si tienen algunas acciones de Apple. Y vemos que la tasa de desempleo en España aumentará mucho más que en países como Italia. Atentos a mis amigos españoles que siempre están pendientes en el canal. Un abrazo grande a toda la comunidad española. Malas noticias, pero todos sabemos que España tiene una de las industrias de turismo más fuertes de Europa. Y en este momento, al turismo estar tan caído, vamos a tener un desempleo quizás mucho más fuerte en España que en otros países de Europa. Yo creo que España ha tenido también muchos problemas de empleo últimamente y esto lo va a agravar un poco más. Así que fuerza a todos los amigos españoles, pero tengan en cuenta que podría haber un poquito más de desempleo que lo normal en Europa después de la crisis del coronavirus, algo similar a lo que está pasando en los Estados Unidos. Bueno amigos, vamos a pasar entonces al análisis técnico. Adelante. Aquí estamos en la gráfica de Bitcoin y como ustedes pueden ver, el precio entraba a una especie de rango. Si nosotros vemos la línea de resistencia que había roto en esta zona, vimos cómo el precio logra llegar al siguiente punto, hacer doble techo. Vemos cómo rompe la línea de tendencia. Esto lo veníamos viendo desde los streamings anteriores. El precio sigue haciendo su movimiento alcista, rompe nuevamente la resistencia. Aquí en los 7.000 llega a los 7.450 aproximadamente y se retrocede el precio. Y desde este momento ha estado el precio manteniéndose en un rango exacto cerca a los 7.000 dólares. Ahí es donde el precio se ha mantenido estable. Creo yo que el precio todavía tiene la oportunidad de ir a buscar la parte alta del canal bajista que venimos siguiendo, como ustedes pueden ver aquí en la gráfica. Mientras el precio se mantenga por encima de la media móvil de 50 y por encima de la media móvil de 200, podríamos todavía tener un impulso alcista. Yo creo que aquí está haciendo un pullback a la media móvil de 50. Vamos a ver si el precio puede salir de esta zona y llegar a los 7.400 a testearlos nuevamente. Yo les quiero decir algo adicional y es que tengan en cuenta lo que está pasando con la bolsa de valores. ¿Por qué? Porque si la bolsa de valores llega a una segunda etapa bajista, una segunda ola bajista y Bitcoin empieza a subir, habríamos hecho por fin el decoupling o el desacoplamiento de Bitcoin de la bolsa. Es decir, que la bolsa empezaría a caer y Bitcoin a subir, lo que nos daría a nosotros una señal muy clara, pero muy clara de que podríamos ver a Bitcoin como refugio. Y si ese es el caso, creo que Bitcoin no va a tener ningún problema en sobrepasar los 10 mil dólares muy pronto después del halving. Así que estén atentos a eso porque creo que va a ser una señal muy interesante. De todas formas, yo me voy a quedar seguido analizando un poquito más a fondo lo que ha dicho este indicador de Glassnob. Esto me parece muy interesante y ha tenido muy buenos aciertos. Así que vamos a revisarlo de cerca. Inclusive voy a apagar su suite para tener un poquito más de esa información que me parece a mí que está siendo bastante interesante y bastante relevante en estos momentos. Con respecto a los precios que tiene Bitcoin, lo vamos a seguir diciendo los mismos. Son el target de los 7 mil 400 en esta zona. Después vamos a tener el siguiente target que está cerca de los 7 mil 800, 8 mil. Y después vamos a pasar a la parte alta del canal. Obviamente que los 8 mil 800 también tienen un punto importante de resistencia, pero la parte alta del canal que va a estar en los 9 mil aproximadamente. Así que yo creo que Bitcoin podría hacer un rally hasta los 9 mil dólares si logra romper esos 7 mil 400 en los próximos días. Yo creo que la semana que viene va a ser interesante. Este fin de semana inclusive pueden pasar algunas cosas, pero estemos atentos a la semana que viene con la bolsa y si la bolsa empieza a tener alguna corrección bajista, podríamos ver a Bitcoin empezar a mostrarse como un refugio en estos momentos. Eso sería muy interesante con Bitcoin. Si Bitcoin pierde la media móvil de 50, como les digo, estén afuera del mercado y esperen a que se dé la corrección, un buen punto de recompra de Bitcoin estaría cerca a los 5 mil 800. ¿De acuerdo? 5 mil 800 es un excelente punto de soporte. ¿Dónde está el S3 de los puntos pivotes semanales? En el caso del oro vemos cómo alcanzamos casi nuestro objetivo aquí en el S3 semanal, en los 165. Muy cerca podríamos decir que rebotó la parte alta del canal. En este momento viene una corrección. Podríamos ver que haga un pullback al cuello del hombro cabeza a hombro que había roto hace unos días para volver a buscar su movimiento alcista. Posiblemente la próxima semana si vemos a la bolsa caer y el oro empiece a subir de refugio, podríamos ver también este mismo movimiento en el oro llegar hasta los 167. Recuerden que yo estoy operando esto en Quantfury en el GLD, es el ETF del oro. Y como ustedes pueden ver, aquí tengo la aplicación de prueba de Quantfury. Esto es una aplicación de prueba, como siempre lo digo. Y si ustedes ven, nosotros aquí estamos operando el GLD. Yo tenía una orden Limit Sale que habíamos hecho en el workshop en Talentland. Espero que hayan visto el workshop y hayan visto también la entrevista que hicimos con Daniel y también hayan visto mi participación en el panel de lujo con David y con Rodrigo en Talentland. Estaba muy, pero muy interesante todo Talentland Home. Felicitaciones a los organizadores, un chudado aquí a todo Talentland Home porque ha sido muy, pero muy interesante. Y yo voy a subir esa entrevista muy poco en el canal, así que no se la pierdan. Con respecto a la aplicación, como les digo, yo estoy operando el oro en el GLD. Igual pueden invertir en Bitcoin, también como lo veíamos ahora mismo. Si quieres que Bitcoin va a seguir subiendo en los próximos días, pues puedes poner una operación en Bitcoin. Sea cual sea tu interés, abres la posición y se ejecuta automáticamente con el precio real de los exchanges. Eso es algo muy, muy interesante porque te da la liquidez y no te cobran comisiones. Bueno, ya saben ustedes que yo estoy utilizándola con la comunidad. Esta es la plataforma. Y bien, vemos que el oro en este momento podría ser el pullback. Yo estoy esperando aquí en el punto pivote, cerca de los 157. Yo sigo en el oro, tengo dos posiciones en el oro y voy a mantener mi posición en el oro toda la semana que viene. Voy a seguir analizando de cerca cómo se comporta el oro y si sigue mostrándose como refugio hacia la bolsa de valores. En el caso de en el Nasdaq, yo estoy operando el Nasdaq en el ETF del Nasdaq, que es el QQQ. Y hemos dicho que podría haber una corrección aquí en los 200 dólares en la parte alta de este canal o en la resistencia. Ustedes ven aquí de este punto alto del movimiento alcista anterior. El precio rompió, hace una ruptura alcista en esta zona, los 200 dólares, y rompe el canal bajista. Vamos a ver si la ruptura es real o ha sido una fake breakout. Vamos a revisarlo en estos días. Pero vemos que al momento de llegar a la parte alta, ha habido una fuerte rechazo en esta zona. Si ustedes ven, el precio se rechazó inmediatamente, casi unos 2.7%. Y en este momento cae el Nasdaq, por lo que voy a esperar a ver si logramos caer hacia los 207 y posiblemente volver a buscar los 200 o los 197 en esta zona. Estén atentos porque si bien una segunda bola, y esto ha sido el gato muerto del que estábamos hablando en mi video anterior, todavía tenemos muchas posibilidades de que caiga hasta los 170 aproximadamente en las próximas semanas. Los índices, sobre todo en este caso, el ETF del Nasdaq, el QQQ, ¿de acuerdo? Y con respecto a Apple, era para mostrarles que venía con una fuerza subidora muy fuerte, pero apenas el agente de Goldman Sachs dijo que ya estaba para vender, que iban a tomar ganancia en esta zona. Vean la caída desde su punto más alto, ya lleva casi un 6%. Y eso es lo que ocurre cuando una empresa como Goldman Sachs cambia su valoración en una empresa en particular. Así que estén atentos porque inclusive podrían haber más ventas en los próximos días de Apple y sobre todo si la bolsa empieza a caer, Apple podría empezar a caer con más fuerza. Obviamente que Apple es una empresa difícil de chortear. Si me preguntan a mí, lo que podría yo recomendarles es esperar a que caiga bastante para empezar a abocar algunos puntos de compra interesantes. Por ejemplo, Apple en los 250 creo que está en un excelente punto de compra y podríamos también inclusive verla llegar hasta los 210 que tuvo el mínimo anterior. Así que estén atentos porque Apple puede mostrarse interesante en los próximos días, en las próximas jornadas, teniendo en cuenta que la bolsa puede caer y que el Nasdaq puede caer en los próximos días también. Bueno amigos, espero que les haya gustado este video. No olviden suscribirse, darle like y estén atentos porque va a venir un nuevo streaming en una nueva plataforma que está descentralizada, muy pero muy interesante. Y para los que estén participando conmigo en ese streaming y se suscriban conmigo en ese canal van a recibir cuentas de Juanfiri como lo hemos hecho en otras ocasiones acá. Saludarlos a todos, decirles a los que ganaron que estén pendientes porque me tocó escribirles y recordarles que habían ganado y hasta hoy fue que pude entregar las cuentas completas de todos los ganadores del concurso anterior. Así que estén atentos a los que ganan porque si no, después de una semana, si no has reclamado tu cuenta, la damos en otro sorteo a otras personas. Así que estén muy atentos a los ganadores. Un abrazo muchachos, hasta la próxima. Chau, chau.